¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo su amiga Nemonix y una vez más en otro videíto. Si eres nuevo, por algo de comer, como chetas, papitas, cacahuates, palomitas o algo así, porque mis vídeos siempre duran un montón. Así que corre por algo de comer y en lo que vas por algo de comer, déjate cuento de qué trata este videíto. Y este videíto, chicos, va a traer compras que realicemos en el centro de la Ciudad de México. Recuerden que también realizamos recorridos en el centro y pues los vídeos están en el canal, así que pues vayan a verlos. Ya los extrañaba mucho, chicos, ya sé que los dejé muy abandonados esta temporada por aquí, pero pues ya vamos a estar acá, ¿vale? Y pues ya, sin tanto bla, 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 muchas gracias a los que siguen aquí conmigo. Saben que los quiero un montón y guardan un espacio en mi corazón. Entonces, pues ya, ay, perdón, sin tanto bla, 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 vamos a ver qué fue lo que trajimos, porque yo sé que les va a encantar las cosas de estas tiendas, así que pues vamos a verlas. Chicos, iniciamos con Belleza Colibrí. En serio, muchas, muchas, muchas gracias por mandar los mensajitos, chicos. Ya nos dejaron grabar el videíto de la actualización. Obviamente ya está arriba, así para que ustedes vayan a ver qué fue lo que grabamos aquí en Belleza Colibrí. ¿Dónde está Belleza Colibrí? Está en correo mayor número 5. Estos son los números para que ustedes se contacten. Aquí tiene su Facebook, su Instagram y también tiene TikTok, así que contáctense con ellos. ¿Qué fue lo que compramos? Vamos a empezar. Empezando, chicos, compramos estos que se llaman Guacamole. La verdad no sé, pero así dice aquí en la parte de atrás. Vean, Guacamole Games Pendant, algo así. Vean, estos subieron un costo de $24 pesos, así como lo escuchan, $24 pesos y están súper padres. Este tiene aquí un segurito, se lo quitas y pues ya nada más lo prendes por aquí. Vean, está súper bien, súper padre. Y ya nada más tienes que ir picándole aquí a los colores que te sacan, como si fueran los topitos de los juegos, chicos. ¿Ya vieron? Yo creo que está bastante bien porque están saliendo unos de moda, así. Y pues yo creo que estos para los chicos están bastante bien y para los grandes el otro. Vean, y luego se va acelerando y así. Ah, ya me equivoqué. Ahí está. Está súper padre, tuvo un costo de $24 pesos y tiene, y tiene un montón de diseños. Por ejemplo, este que es como un monstruito. Tenemos aquí este que son como unas nalguitas de gato. Déjenme se las enseñar. Vean. Unas nalguitas de gato. Tenemos aquí a un dino. Por acá tenemos a un osito. Tenemos un conejo. Otro tipo de conejo. También tenemos este que es como con una florecita. Por acá tenemos otro tipo de ositos. Y conejos, ¿vale? Estos tuvieron un costo de $24 pesos en Belleza Colibrí. Lo siguiente que compramos en Belleza Colibrí fueron estos guantes, chicos. Estos guantes tienen un costo de $37 pesos, pero quiero que vean la calidad del guante porque está genial, la verdad. Es una calidad muy alta. Es un guante muy grueso. Vean. Viene así. Está muy amplio ahorita para el frío. Y todo esto de aquí viene aborregadito. ¿Ya vieron? ¡Ay, qué padre! Y así mete tu manita. A mí esto me va a quedar enorme, chicos. Igual con la uña sí me queda bien. Vean. Y se ajusta de aquí. ¿Ya vieron? Ahí está. Tiene un costo de $37 pesos, chicos. $37 pesos, así como lo escuchan. Están bastante bonitos. Vean esto de aquí. Viene así como con bolitas. Viene como para que fuera repelente o algo así. No sé. Para que no se te resbale. $37 pesos. Hay bastantes, así que de estos todavía alcanzan. Lo siguiente que compramos en Belleza Colibrí fue este peinecito, chicos. Este yo lo compré porque leí que este peinecito te ayuda a hacer bien el chino. Y la verdad, mi chino ahorita ya desapareció. Entonces quiero probarlo. Y vean nada más qué bonitos diseños. Este tuvo un... ¿Túbo? Este tuvo un costo de $30 pesos. Y pues lo voy a estar probando, chicos. $30 pesos. Obviamente agarré el color morado. Y vean, está súper, súper bonito. Súper cute. Y este de aquí es de silicón. De silicón. Está bastante bonito. Había varios colores. Lo siguiente que compramos fue esto, chicos. Estos son unos muñequitos de... Este, el juego de calamar. Estos tienen un costo de $20 pesos. Vean, $20 pesitos. Está súper bien. Estos necesitan pila. La verdad, no tengo ahorita pila AAA. Que es la pequeña. No tengo, chicos. Pero estas las pones así. Se pegan y les puedes pegar. Y pues al estarles pegando, gritan... Así. Bueno, más bonito, ¿no? Y pues está el círculo, el triángulo y el cuadrado. El triángulo y el cuadrado. Vean. Y cada uno tuvo un costo de $20 pesos, chicos. Están bastantes bonitos. Y yo creo que para $50 pesos sí se revende muy bien. La verdad. El peluche está bien. Es suavecito. Vean. Está bastante bien hecho. Muy bonito. Para $20 pesos yo creo que está bastante, bastante bien. Lo siguiente que compramos, chicos, fueron estos. Estos ya se los había traído en unos videos anteriores. Estos paquetitos me parece que tienen un costo de $20 pesos. Si no, va a estar apareciendo en la pantalla el precio. Y vean. Son diferentes muñequitas. Por acá tenemos unas que son ponies. En poni rosa. Estas que son LOL. Vean nada más qué bonitas. Esta trae el cepillo. Aquí el bilé y todo. Bien fasho. Estas yo siento que se parece a Tinkerbell. Y trae los dumplings y todo. Y hasta el refritime. Vean, chicos. Y también hay para niño. Vean. Para niño trae herramientas. Está bastante bonita. Les digo que el precio va a estar apareciendo en pantalla. Trajimos igual para niños. Vean. Y para niñas. Y este, por ejemplo, trae una que es de doctora. Ya verán. El precio, como les digo, va a estar apareciendo en pantalla. Lo siguiente que compramos en belleza colibrí, chicos. Fueron estas diademitas de conejo. Vean. Están súper padres. Y lo mejor es que tienen lucecitas. Ya vieron. Están súper, súper bonitas. El precio va a estar apareciendo en pantalla. Y pues vean. Prenden así. Rápido, lento y estáticas. ¿Ya vieron? Y todas prenden. Vienen de diferentes colores. Vean. Lo siguiente que compramos en belleza colibrí. Fueron estos scrunchies súper bonitos. Vean. Trae 12 piezas, chicos. Y vean. Están súper bonitos. Estos subieron a un costo de $84 pesos. Así como lo escuchan, $84 pesos. Están súper, súper bonitos. Vean. Y son de peluche todos. Y pues trae varios diseñitos. ¿Ya vieron? Trae un pan. Por acá tenemos la leche. Este que no sé qué sea. Vean. $84 pesitos la docena. Lo siguiente que compramos fueron estos, chicos. Estos son un kit que trae el cepillo, el peine y los guantes. Estos subieron a un costo de $5 pesos, chicos. Así como lo escuchan, $5 pesos. Y nada más lo único que cambia son las... El color de las cerdas. Por ejemplo, hay azul y hay verde, ¿ok? $5 pesos. Nosotros estos los vamos a ir a ofrecer a estéticas en $10 pesos. Y pues ya le doblamos la ganancia. Bueno, ya le ganamos $5 pesos, chicos. Que fue lo que nos costó. Están bastante bonitos. Nosotros sacimos varios para ver qué tal se venden, ¿ok? Este costó $5 pesos en belleza colibrí. Y luego por acá, chicos, tenemos las extensiones. Estas extensiones vienen así. Están bastante, bastante bonitas. El color. Y pues aquí ya tiene para que se arregle. Este aquí dice que a $10 pesos. Pero en el video nos los marcaron a $9. Así que me dijeron que van a respetar el precio. Y pues van a estar en $9 pesos. Trajimos azul. Porque yo ahorita el cabello lo tengo azul. Entonces traje varias porque las voy a estar probando. También trajimos rojos. También trajimos morados, plateados. Vean nada más qué bonitas. Estas tienen un costo de $9 pesos, chicos. $9 pesos. Y pues trajimos igual varias. Vean, varias extensiones de estas. Y están súper bonitas. Yo creo que estas las voy a dar yo en $20 pesos, la verdad. Vean, están bastante bonitas. Lo siguiente que compramos fueron estos espejitos de cielo. Están súper bonitos. Vean, hay diferentes diseños. Este nos deja el poquito. Están súper padres, súper bonitas. Estos tuvieron un costo de $96 pesos la docena. Así como lo escuchan. $96 pesos la docena. O sea, a $8 pesos cada espejito. Y viene así. Con su peine y este lo puedes colocar así. Para que separe. ¿Ya vieron? Está bastante, bastante bonito. $96 pesos la docena. A ti te cuesta $8 pesos. Sin problema lo puedes vender en $15, $20 pesos. Y si te lo pagan. Y como les enseñé, hay diferentes diseñitos. Lo siguiente que compramos fueron estos espejitos. Vean, están súper bonitos. Es porque tienen movimiento, chicos. Vean. ¿Ya vieron? Cierran los ojitos. Estos espejitos tuvieron un costo de $4 pesos. Están bastante bonitos. Yo creo que para recuerdos de 15 años o así. También está bastante, bastante bien. Vean nada más. Cierran los ojitos. Están muy padres. Muy bonitos. Y estos tuvieron un costo de $4 pesos, chicos. $4 pesos cada uno. Y viene así. Vean, viene así. Con un espejito. Y este también se puede detener. ¿Ya vieron? Está bastante, bastante bonita. Y costó $4 pesos. Y cierran sus oclayos. Vean nada más. ¡Qué bonita! En $4 pesos. Luego compramos esta, chicos. Que es un paquete de pinzas. Todas las pinzas creo que son diferentes. Ah, no. Vienen repetidas. Pero vean nada más. ¡Qué bonitas! Este de aquí, este blister tuvo un costo de... Bueno, el paquete de $2 se tuvo un costo de $84 pesos. O sea, cada uno de estos creo que te sale en $7 pesos. Vean, en $7 pesos. O sea, cada pinzita te sale como en $2, $4, $6. En $2 pesos. Que tú la vendas en $5. Yo creo que está bastante bien. Y pues viene así el diseño. Por acá tenemos otro. Por acá tenemos otro diseñito. Vean. Y son mini pinzas, bebé. Déjenme les acuerdas de acá. Porque estas son de mariposita. ¿Ya vieron? Vean. Estas son de mariposita. Por acá tenemos otro diseño. Vean. Y estas son como si fueran de gomita. Y este que es el más colorido. ¿Ok? Este tiene un precio de $84 pesos la docena. Así como lo escuchan, $84 pesos la docena. O sea, cada cartoncito te viene saliendo en $7 pesos. Vean. Está súper padre. Por acá compramos más pestañas, chicos. Porque a mí estas pestañas me acabaron súper rápido. Y ahorita que fui pues dije aprovecho. Vean nada más. Estas pestañitas son $2, $4, $6, $8. 10 y tuvieron un costo de $54. O sea, cada paquete de pestañas te sale en $5. $50. Yo en el Kiangis los vendo en $15 pesos. Y pues se venden bastante bien. Y ya no tenía. Entonces pues decidí traerme dos paquetitos de pestañas tipo 3D en $50. Vean nada más. ¡Qué bonitos! Lo siguiente que compramos en Belleza Colibrí, chicos, fueron estos audífonos. Estos audífonos tienen una ganga, chicos. Una ganga. Tuvieron un costo de $20 pesos, si no me equivoco. Si no, va a estar apareciendo aquí en la pantalla el precio. Y pues tienen en color azul, tienen en color negro, tienen en color rojo y tienen en color blanco. Vean nada más qué bonitos. Se escuchan bastante, bastante bien. Ya los probé y se escuchan muy, muy, muy bien. Así que se los recomiendo bastante porque en épocas de sembrina se venden todo esto. Entonces yo creo que en $50 pesos se van a ir así. Así que pues se los recomiendo bastante. Lo siguiente que compramos en Belleza Colibrí, chicos, fueron estos. Que son unos sacates para los trastes. Costaron $10 pesos. Y lo último que compramos en Belleza Colibrí fueron estos de acá, chicos. Estos tuvieron un costo de $120 pesos. O sea, $10 pesos cada paquetito. Pero cada paquetito trae dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Ya vieron? O sea, te sale a peso cada uno de estos, chicos, según yo. Vean. Están súper bonitos. Son navideños. Bien podrías darlo en $5 pesos. Y se venderían bastante, bastante bien. Yo creo que están muy bonitos. Vean qué padres están. Y esto fue lo que compramos en Belleza Colibrí. Así que acompáñenme a ver lo demás. Lo siguiente lo compramos en Novedades Miranda y Kailani, chicos. Vean. Está aquí en Plaza del Estudiante número 6 con Florida. Vean. Y aquí están los números para que puedan marcar al WhatsApp. Este, chicos, hace unos días, no sé cuándo vayan a ver el videíto, pero hace unos cuantos días se quemó una bodega muy cerca de aquí. Es en frente de Plaza Oasis. Lamento las pérdidas de las personas que tuvieron ahí su mercancía. Y me parece que Miranda Kailani también perdió una bodega, chicos. Lo siento mucho. Yo había pasado antes a grabarle unos TikToks y a comprar esta mercancía y pues se las quise enseñar. La verdad no sé si tenga en existencia. Este, le voy a mandar mensajito para ver si sí tiene. Pero pues se las voy a estar enseñando. ¿Qué compramos con ella? Compramos unos gorritos, chicos. Unos gorritos de luz súper bonitos. Vean, están bastante, bastante bonitos. Estos tuvieron un costo de $40 pesos y prenden. Aquí nomás le picas y prenden. ¿Ya vieron? Están bastante bonitos. Este es un perrito. Y vean, tiene varios. Por acá tenemos al perrito. Por aquí tenemos estos que son unos renos. Estos tuvieron un costo de $40 pesos. Tenemos otro perro. El perro me gustó mucho. Este también es otro reno. Acá tenemos este que son, es un T-Rex. Y los arbolitos todos prenden, chicos. Como les digo, todos prenden. Entonces pues está bastante, bastante bien. Ahí. No le puedo picar. Nada más es encontrarle como que este. El hoyito, ¿quién dice? La partecita suave para poderlos prender. Ahí está, no pude. Déjenme ver este de acá porque les quiero enseñar el T-Rex. Ahí está. Vean. Vean qué bonitos. Tuvieron un costo de $40 pesos, chicos. Aquí en novedades. Kailani. Mirando a Kailani, ¿ok? Vean. Acá tenemos un Santa Claus con un pingüino. Y por ahí había uno de este, de un muro, chicos. Vean, este es de un reno. Y me faltan unos de un muro. Ah, acá está. Vean. Este que es como de un muro. Y dice, Merry Christmas. Vean qué bonito. Están bastante calientitos y tienen un costo de $40 pesos, chicos. $40 pesos cada uno. ¿Ok? Y lo siguiente, chicos, lo compramos en calcetines. Iván, ya tenía un buen que ni vamos por allá. Pero si tú quieres iniciar un negocio de estas calcetas, chicos. Están súper bien hechas. Vean nada más estas que son de Demon Slayer. Estas tienen un costo de $38 pesos mayoreo. Es a partir de 10 piezas. Y pues esto lo pueden encontrar en Florida número 9, me parece que es. Si no, va a estar apareciendo aquí la dirección. E igual van a estar apareciendo aquí los números y todo, chicos. Quiero enseñarles las variedades que tienen ahorita de calceta. Porque ahorita para los intercambios yo creo que están bastante, bastante bien. Por ejemplo, acá tenemos este de Spider-Man. Por aquí tenemos una de Hello Kitty. Vean, My Melody Kuromi. Están bastante, bastante bonitas. Ya vieron, estiran bastante bien. Y así el paquetito tiene un costo de $38 pesos. Por acá tenemos otro diseño de Hello Kitty. Vean. Muy bonito. Por acá nos encontramos uno de Transformers. Vean. También bien padre. Para todos gustos hay. Estos me encantaron porque son como del estudio Ghibli. Y vean, trae aquí al sin cara. Estos que son de Calcifer. Vean nada más el detalle de Calcifer. Están súper padres. Son calcetines largos. Y aquí tienen las bolitas de Totoro. Vean. Los hollines de Totoro. Se escucha horrible eso. Pero bueno. Ustedes me entienden. Vean. Están súper, súper padres. $38 pesos. Por acá tenemos otro diseñito de Melody, chicos. Vean. De Melody. Acá tenemos a Kuromi. Y pues de Sina. Están bastante padres. Y aquí con Iván, chicos. Ya saben. Es este proveedor confiable. Ya llevamos trabajando más de tres años con él. Y pues los calcetines están bastante, bastante bonitos. Duran un montón. Y se venden bastante. Por acá tenemos otro diseño de Kuromi. Vean. Pero este es solo Kuromi. ¿Qué vieron? Y aquí. Bueno, Kuromi con Melody. Obviamente por aquí vamos a tener de Naruto, chicos. Vean nada más. Sasuke y Kakashi. Ya vieron. En $38 pesos. Harry Potter. Vean nada más. Qué bonitos están. Vean. Harry Potter. Igual en $38 pesos. Este es otro diseño de Hello Kitty y sus amigos. Vean. Trae a Hello Kitty. Por acá tenemos a Sina. Y obviamente tenemos a Kuromi. ¿Ya vieron? Están súper padres. Por acá tenemos a la Sailor Scout. Vean. Y Sailor Moon. No podía faltar Hero Academy, chicos. Vean. Tenemos aquí a Todoroki. Creo que se llama. Va Kugo. Y. Ay, se me olvidó su nombre. Deku, ¿no? Vean. Es que yo no he visto Hero Academy. Pero pues también tenemos aquí. Por acá tenemos otro diseño de Hero Academy. Vean. Ah, no es el mismo, ¿no? Pero están acomodadas diferentes. Por acá sí tenemos otro diseño de Sanrio, chicos. Vean. Es My Melody. My Melody. Y My Melody. Por acá otro diseño de Hello Kitty, chicos. Vean. Están súper padres. Igual a 38 pesos. A partir de 10 piezas. Por aquí tenemos uno de Pac-Man. Vean qué bonitos están. ¿Ya vieron? Todas estas de Pac-Man. Están súper padres. Igual a 38. Lo que sí que compramos con Iván, chicos, fueron estos. Estos son nuevos modelos. Este modelo es un cuarto, chicas. ¿Ya vieron? Este, la verdad, no recuerdo el precio. Pero va a estar apareciendo en pantalla. ¿Y qué trajimos? Trajimos estos que son de BTS, chicos. ¿O BT21? ¿No? Vean. Están súper padres. Súper bonitos. ¿Ya vieron? Trajimos este. También trajimos este. Este me dijo, es de Halloween. Pero pues a mí me encantó. Porque es estichito disfrazado. Vean. Vean qué bonito. Está súper padre, ¿no? A mí me gustó. Bastante. Vean. Este. También trajimos este otro. Que es de Hello Kitty. Vean. Pero es de un cuarto. Del piecillo. Vean. Están bastante bonitos. Vean. Es muy buen diseño, chicos. Vean. Los tiran y vuelve a regresar. Vean. Están súper padres. Estos calcetines, chicos. Son de calidad. En serio. Se los recomiendo bastante. Estos fueron de mis favoritos. Porque son de Kirby. Vean qué bonitos colores. O sea. Si le quitas este. Vean qué bonitos. Vean. Son de Kirby, chicos. Están súper padres, ¿no? Muy bonitos. Muy bonitos. También ahorita como está la euforia de One Piece, chicos. Vean. Los sombras luego ocupan como que no tanto diseño. Ocupan estos que nada más tengan aquí a Luffy. Y vean. La calavera de los de One Piece. Y aquí tienen a Chopper. Están igual bastante bonitos. Y pues vean. También tenemos estos que son de Jack. Sale Sally. Y las calaveras de Jack. Una en negro. Una en blanco, chicos. Muy bonitos. Muy bonitos. Y también tejimos estos que son de... Este... Doraemon. Vean. De Doraemon. Muy padres. Muy bonitos. Vienen así. O así con diseño completo. ¿Ya ven? Oh. La carita de Doraemon. Está muy bonito. Este ya se le cayó su cartoncita. Pero ahí la tengo. Y también obviamente no podía faltar de Harry Potter, chicos. Vean. Harry Potter, Harry Potter. Y aquí los lentes. Están muy bonitos. También estos los compramos con Iván, chicos. También maneja varias marcas. Este nada más traje unos para mí porque ya me hacían falta. Pero maneja varias marcas. Y estos que me encantaron. Vean los diseños, chicos. Estos igual van a estar apareciendo el precio en la pantalla. Y vean. Lo que me gusta es que tienen estos como si fueran holancitos. Muy fashion, ¿no? Y trajimos de este color. De este que es el cafecito. ¡Qué bonitos! Yo creo que me voy a quedar con unos cafés, chicos. Porque traje dos. Traje dos cafés. Entonces yo me voy a quedar con unos cafés. Y vean estos verdes. Están bastante, bastante bonitos. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado las compras. Son de unas tiendas que ya hace mucho no grababa. Por ejemplo, esta de calcetines, Iván. Y la de belleza colibrí es nueva. Ya está el videíto aquí en YouTube. Así que pues vayan a verlo. Porque tiene precios súper, súper increíbles. La bodega tiene cosas desde un peso, chicos. Así como lo escucharon, desde un peso. Así que les recomiendo que vayan, ¿vale? Sin tanto bla, bla, bla. Me despido. Cuídense de este lado del internet. Nos vemos luego. Bye. Los quiero. Y ya saben, dale like y suscríbete. Nos vemos. Bye.